Bueno, como decía, buenas tardes, gracias por acompañarnos en otra tarde de los viernes de librería Ícaro. Hoy vamos a presentar un libro, La sombra blanca de Cazarás, y bueno, yo creo que esto, Daniel y Fernando serán los que mejor nos expliquen el libro, ¿vale? Bueno, nos hemos repartido la presentación, a mí me corresponde hablar del autor, pero antes lo que me gustaría es agradecer mucho a Juan Carlos, a la librería que hayan editado a este libro, porque este libro es un libro de culto, para algunas personas lo ha sido siempre y es un libro que ha desaparecido, que no se podía encontrar, y que haya sido reeditado pues es un motivo de alegría, yo a este libro le he regalado todo lo que he podido y ya no se podía regalar más porque no se encontraba, y ahora sí se puede volver a regalar más, no se hace buen precio, Juan Carlos. Y además creo que la zona, el área, Balsaín, La Granja, pues están bastante en deuda con Jesús de Aragón, porque es realmente un escritor notable y este libro pues da una visión de la zona, de la época, costumbrista, supongo que Fernando nos va a hablar un poco de eso, y yo creo que La Granja Balsaín merecía hacer un homenaje a Jesús de Aragón, me estaban comentando que quizá pongan una calle, el aeropuerto de Balsaín esa que tenía que poner, el nombre de Jesús de Aragón. Bueno, dicho esto, voy a contaros un poco quién era Jesús de Aragón o cómo es que tuvo esta producción literaria y otras cosas que no es literaria. Jesús de Aragón nació en Balsaín, era hijo del ingeniero que hizo en la Serradero, estamos hablando, nunca me acuerdo de las fechas que no había apuntadas. Él nació en 1893 y murió en 1973. Nació en Balsaín, hijo del ingeniero que instaló, el aserradero, y a su vez él estudió ingeniería, vivió aquí una temporada y luego se fue a Madrid con su madre cuando murió padre. Y en un momento dado, pues aparece en la historia de la literatura por una circunstancia muy curiosa. Un editor le contrató a Emilio Carrere, que en aquel momento era un escritor quizá de los más famosos que había en España, para escribir una novela y le pagó un adelanto. Emilio Carrere le entregó al cabo del tiempo, tarde y mal, le entregó una colección de folios que no había manera de con ellos hacer una novela. Y al parecer, pues Jesús de Aragón, que estaba de meritorio, que había mandado algunas novelas intentando que se las publicara, pues le pasó a este editor a Jesús de Aragón esos folios mal traídos que les había llevado Emilio Carrere. Esa novela al final la completó Jesús de Aragón, es La torre de los siete jorobados, que es la novela más famosa a Emilio Carrere. Todo esto en la edición última que hay por ahí ahora, que se puede adquirir de Valdemar, pues lo cuentan en el prólogo muy bien. Incluso te hacen una separación de los capítulos que corresponderían a originales, a Emilio Carrere y los capítulos de Jesús de Aragón, que son casi la mayoría y desde luego los que hacen un poco la cohesión de la novela. Entonces, a partir de ahí, pues Jesús de Aragón desarrolló, seguramente eso le abrió las puertas a publicar sus novelas, novelas de aventura. Estamos hablando de una época que, donde se estaba empezando a desarrollar en España la novela popular. Estamos hablando de los años 20, obviamente del siglo pasado. Y había un antecedente, había un escritor que era una mezcla de imitación a Julio Verne, también un poco las novelas de aventura más tradicionales, de estilo Salgar y etcétera. Pero sobre todo la fascinación era ese universo de Julio Verne, donde había científicos locos y máquinas raras y paisajes especiales y zonas desconocidas. Y con todo eso, pues hacían unas novelas con mucha carga de animación, pero imitando un poco el modelo verneano, pero con un componente bastante castizo. Digamos, el gran introductor de ese tipo de literatura fue José de Lola, que usaba el pseudónimo de coronel hipnotus. Yo tengo aquí una novela suya, que quizá es la más famosa, que el señor Sinchoa escribió, escribió 60 o 70 novelas, esta es la más famosa quizá, que es El amor en el siglo 100, que es una novela, pues eso, que mezcla, pues, todo lo que os digo, lo que sería una novela de ciencia ficción, pero de los años 20. Entonces, el modelo un poco de Jesús de Aragón era ese, pero Jesús de Aragón escribió poco, no tantas novelas, a Dios de escribir 12 o 15, y desde luego con mucha mayor calidad. He traído algunas también de las que hemos podido encontrar, pues, en nuestros largos años de pasear por la librería de viejo y el rastro, son novelas todas de los años 20, y con unas portadas preciosas. Y bueno, son todas de ese estilo, ya lo digo, son novelas de imitación un poco de los temas de hernianos, pero ya os digo que con una, con mucha más, con una carga de, 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 no lo va a explicar Fernando mejor, pero con una carga, digamos, local, popular, incluso, yo diría una calidad literaria sinceramente especial. Jesús de Aragón se ganaba, aunque terminó haciendo la carga de ingenio, se ganó la vida dando clase de contabilidad, que por entonces era una especie de conocimiento emergente. Y de hecho, pues aquí también tengo un libro suyo, de contabilidad, de los años 20, que se llama Nuevo Sistema de Partida Doble. Después de la guerra escribió bastantes más tratados, y fueron tratados muy importantes, los tratados más importantes de contabilidad después de la guerra inmediatamente fueron de él. Cuando terminó la guerra, Jesús de Aragón dejó de escribir novelas, no se sabe por qué, y ya se dedicó directamente pues a dar clases de contabilidad y a escribir libros, y trabajó, por ejemplo, fue el director de administración de la editorial Aguilar y de otras cosas. Trabajar de ingeniero creo que trabajó poco, trabajó más como contable y administrador. Toda su obra se puede dividir en dos partes, la novela de aventuras, que como os he dicho, pues debió de ser pues cerca de media docena o así, un poco más quizá, los libros de contabilidad, y luego hay una novela especial que es La Sombra Blanca de Casaras. La Sombra Blanca de Casaras no es una novela como las demás. Yo he visto que muchas veces se la califica de novela gótica, yo creo que no es una novela gótica, a mí no me parece. Tiene temas de novela gótica, pero es una novela costumbrista y es una novela además muy metida en la tierra, pero como de eso lo hablaba Fernando yo no voy a hablar más. Yo lo que quería simplemente decir para terminar es que La Sombra Blanca es un libro, es un libro precioso, de verdad, de los libros estos que te enamoran, que lo lees la primera vez y te acuerdas de él siempre y lo tienes ahí y lo vuelves a leer. Y es un libro muy enraizado aquí en la zona, y además tiene cosas de novelas fantásticas, pero no normales, sino especiales. La Sierva Blanca de Sertorio, tiene unos detalles extraordinarios. Y bueno, Jesús de Aragón, ya os digo, después de terminar la guerra no escribió más, respecto a los libros de contabilidad que os digo, tratados y manuales, se dedicó a vivir de su profesión, dejó la escritura, no sabe por qué, no es que fuera un rojo represaliado porque parece que era un hombre conservador. Y ahí las últimas fotos, hay alguna vez en la cuesta Moyano, vivía por allí cerca, y alguna foto con sus hijas por la zona de la sierra, incluso de Cáceres. Y creo que eso es todo lo que os puedo decir desde el día de hoy. Seguimos con esto. Bueno, pues, perdóname. Yo voy a hablaros un poco más de ese contexto más histórico y poco social que tiene la obra. Pero bueno, a decir, en primer lugar, pues bueno, agradecer a quien me acompaña aquí hoy, a la librería, a todos ustedes, que podamos disfrutar esta tarde y que podamos disfrutar esta obra. Yo la verdad es que, bueno, cuando me pidieron el leerla, el escribir el prólogo, pues yo tengo que decir que sí, que es una novela que siempre ha estado, bueno, yo creo que mucha de la gente de aquí, sobre todo de la zona de la Granja y de Bolsaín, es un libro que siempre lo hemos tenido muy presente, siempre lo hemos oído hablar de él. Pero yo es un libro que había leído y, pues bueno, de chaval y tampoco le había dado, me había gustado, es un libro que sí, pero no le había dado la importancia que realmente ahora me he dado cuenta que tiene. Entonces, en el momento en que me pidieron el escribir el prólogo, pues bueno, hay que releerlo, obviamente, y hacerlo con un espíritu más crítico, más analítico. Y me di cuenta de que lo que aquí tenemos es una obra especial y es una obra de una gran calidad, por muchos motivos. A mí me ha gustado mucho y me impacta mucho en esta novela, el cómo maneja, Jesús maneja el tema un poco legendario, mítico, tanto de la zona como a un nivel más amplio y también cómo maneja la historia. Nos encontramos aquí, pues bueno, esto es una zona que es cierto que estos pinares, pues tienden, por la historia que tienen, muy dilatada en el tiempo, por la forma propia de los pinares, son pinares densos, es fácil perderse en ellos, pues siempre tienden un poco a... generar leyenda. Y yo creo que todo pico, monte o pie peñasco que tenemos en la sierra, pues tiene su leyenda propia. Y existían leyendas anteriores a la sombra blanca, que ya de por sí, pues bueno, digamos que podían generar una pequeña base a lo que luego nos va a desarrollar a Jesús. Y además él, aparte de esas leyendas más de la zona, maneja muy bien, que me ha gustado, la leyenda negra que existía en torno a los templarios. O sea, esos personajes que llevaron, muy legendarios, muy míticos, que llevan realmente a que una orden con el peso que tenían los templarios desaparezca. O sea, como esa leyenda negra tiene un peso que llevó al final de los templarios. Pero al mismo tiempo maneja la historia bastante bien. O sea, nos maneja también esa historia de los propios templarios, esa narración que nos hace de la salida de Jerusalén cuando caen manos de Saladino, como son los templarios, quienes encabezan a la población cristiana de Jerusalén que abandona la ciudad. Entonces es muy interesante verlo, cómo va mezclando toda esa leyenda y toda esa historia. Y al mismo tiempo nos maneja muy bien nuestra historia, la historia más local, la historia de lugares y de momentos, pues como es el propio Casarás o como es el palacio de Balsahín. Casarás, pues bueno, esa casa de Aso que perdió su nombre, pues, en buena parte por esta obra, como al final pagocita la obra a la historia. A mí me ha impactado mucho eso, también ese impacto que tiene esta obra sobre el imaginario local. Hay que tener en cuenta que existían leyendas previas que seguramente nadie haya oído hablar de ellas. Tenemos que buscar mucho para encontrar esas leyendas previas a la historia que nos narra Jesús de Aragón. Incluso ayer, preparando un poco esto, hacían una revisión por internet de lo que se ha hablado de la sombra blanca y todavía hoy se sigue citando como leyenda a la obra de Jesús. Se habla de la leyenda, se habla de ello y vemos que realmente esas leyendas que nos muestran por ahí son una sinopsis del libro. O sea, como esa obra original hay que buscar mucho para encontrarla. Y luego, pues bueno, yo creo que los, sobre todo la gente más mayor de aquí del pueblo, sí que ha conocido gente que durante los años 40 o los años 50 basándose en el relato de Jesús de Aragón se iban a alpinar a buscar el tesoro templario. Entonces, el impacto que ha tenido es muy importante. Y luego, pues bueno, tenemos el hecho del propio libro que tenemos aquí hoy, de esta edición, que yo creo que es muy importante porque, como comentaba Daniel, se ha perdido. El libro era casi imposible encontrarle y es una pena porque es un libro de mucha calidad. Realmente es un autor que merece el que se la reconozca. Entonces, el que hoy, pues, podamos contar alguna nueva edición del libro, realmente es un éxito el que podamos disfrutar de él. Y bueno, creo que realmente el libro, pues, que es a lo que queremos conocer y seguramente es el hermano que mejor nos va... Me habéis puesto en una posición muy difícil porque, en fin, pero yo, sobre todo, os lo agradezco. Pero antes que nada, agradecer a la librería Café y a la editoría Lícaro la invitación a presentar esta estupenda edición. Además, ya saben que cuando se presenta un libro se presenta fundamentalmente para que lo compren. Y además, si después lo leen, ya es verdaderamente impresionante. O sea que lo que vamos a tratar es de que ustedes, sobre todo por la fascinación literaria, olvidémonos de... Yo llegué a Jesús de Aragón por culpa de Daniel, como él bien ha contado, de que regalaba los libros. Me habló aquí en la granja de Jesús de Aragón y después leí esta edición. Y la verdad es que firmo y rubrico todo lo que ha señalado Daniel y Héctor sobre la fascinación de la novela. Curiosamente, cuando publiqué, después de leer la novela, publiqué en ABC Cultural un artículo largo sobre él, que lo titulé Jesús de Aragón, el Julio Verne español, robándole el título a Daniel, que ya lo había publicado en la reseña que hizo en Revista de Occidente sobre la novela también, recibí llamadas de gentes curiosas y que probablemente son interesantes dentro de la crítica literaria española, interesados también en quién era ese o si yo me lo había inventado, porque nadie tenía ni idea de quién era Jesús de Aragón. Se pensaron que era una cachondada mía y que eso no era un invento. Pues no es un invento, es efectivamente los datos que ha señalado Daniel. La verdad es que después, desde que leí el libro, que además lo leí en invierno y con lluvia y con tormenta, que es una forma muy agradable de leer la historia espeluznante que cuenta el libro, pero desde que leí el libro, desde entonces me dedico a andar por la montaña y por Barsalín, a la espera de encontrarme a la vuelta del camino la imagen perturbadora de Hugo de Montiñán. Porque la verdad es que es muy difícil para un escritor, la clave de un escritor, además de la trama que pueda hacer, y aquí este Aragón va sobrado de trama, es el perfil de los personajes. Lo más complicado, ustedes cuando leen una novela, hagan la prueba del 9, que es, si ese escritor ha conseguido dar unos perfiles, no ya verosímiles, sino que sientas que el personaje tiene prácticamente vida y el personaje es un cúmulo de letras nada más, que se van amontonando una detrás de otra, pero que eso tiene una vida y que además ese personaje te va a acompañar. Como bien decían Daniel y Héctor, la verdad es que una vez leída la novela te va a acompañar siempre, no todas las novelas te acompañan siempre e incluso es conveniente que algunas no te acompañen ni a la esquina, pero en este caso es una novela que va a acompañar. Voy a empezar por el final prácticamente y después simplemente voy a, y perdonen la anterior el término, a contextualizar Jesús de Aragón, esta novela y su obra dentro de lo que es la historia de la literatura española, pero muy rápidamente. Pero una cosa que ha surgido al hilo de lo que contaba Daniel, porque cuando yo publiqué el artículo también una de las cosas que señalaba, con cierto misterio, que además después en el periódico me lo colocaron como sumario, destacándolo, es que efectivamente después de 1939, sin saber por qué y es uno de los misterios que bien podría ser el argumento de una de sus novelas, Jesús de Aragón, dentro de lo que es la ficción deja de escribir ficción. No es, claro, si esto es, si el caso fuera el de Jesús de Aragón, pues no hay, bueno, pues sería una cuestión probablemente particular que vaya usted a saber y que además él se llevó, salvo cultura, encontráramos algún documento, algún testimonio o escrito de por qué había dejado de escribir, pues él se llevó a la tumba, no lo sabemos. Pero es que no es el caso de Jesús de Aragón, es que curiosamente, a partir de 1939, se produce más de un caso de autores de ficción que inmediatamente enmudece, por miedo, por temor, por la censura probablemente, porque no querían meterse. Aquí hay pasajes que probablemente en el 39 no se habrían publicado, sin ninguna duda. Quizá en el 60 sí, pero luego en el 39 no se habrían publicado. No porque tengan una carga excesivamente erótica, pero sí por ese ambiente que sí lo crea de perversión, cierta, una perversión inocente por otra parte, pero de cierta perversión. Pero el caso es que, recordándolo ahora, por ejemplo el caso de Antonio Espina, colaborador de Ortega en la revista Ocidente, que enmudece también con la ficción y hay muchos autores que podríamos rastrear que hace que les ocurra el mismo caso de Jesús de Aragón. Pero es que además en uno de los mejores libros de memorias literarias que se han escrito en España, y no son muchos, está el caso del libro de Rafael Cancino Sassens, Memorias de un Literato, la novela de un literato. El tercer tomo, curiosamente, se imaginarán ustedes cuando termina la novela de un literato. La novela de un literato arranca prácticamente con el fin del siglo XIX, con la generación del 98, atraviesa la generación del 14, la de Ortega, Azaña, Marañón, Pérez de Ayala, y llega prácticamente a la generación del 27. Pero curiosamente, Cancino Sassens, y este es uno de los grandes casos de enmudecimiento posterior a la guerra, de un hombre también, curiosamente, conservador, como nos decía Daniel, que podría ser el perfil de Jesús de Aragón, Cancino Sassens termina el tercer tomo de la novela de un literato el 18 de julio de 1936. Y lo termina de la siguiente manera. Él está en un café de Madrid, en la calle de la Carrera de San Jerónimo, el 18 de julio de 1936. Está con Eusebio Cimorra, un militante comunista en aquel momento, que después se exilió a la Unión Soviética y que fue además secretario de la pasionaria de Dolores Ibaruri. Están los dos en el café, están charlando de literatura, como solía ser habitual, y de repente empieza el jaleo en Madrid. Las carreras, los tiros, la guardia de asalto por un lado, etc. Y los dos se asustan y salen a la calle. Salen a la calle y ven que ya ha empezado el jaleo, ya se olían que el golpe de Estado iba a empezar. Y Cimorra, ingenuamente, le comenta a Cancinos, fíjate Rafael, con esto termina la República. Y Cancinos, que vivía en otro mundo, pero también en este, le contesta, no Eusebio, aquí lo que no muere es la República, aquí lo que muere es la literatura. Bueno, probablemente para Jesús y Aragón muere la literatura también a partir del 39. Lo que contaba Daniel de la novela popular, bueno, la novela popular ahora nosotros tenemos, podemos hacer una traducción de la novela popular al inglés, o cómo copió la novela popular en español un género que era un género anglosajón, que era el Pulp Fission. Es decir, la novela de, lo llamaban Pulp Fission porque era la ficción con papel muy barato, con papel prácticamente que eran las novelas que se vendían fundamentalmente en las estaciones de tren, que habrán visto en cantidad de películas. Y eso era la novela popular. Casi eran novelas para leerlo en el trayecto del tren, ¿no? Y después ya casi tirarlas. Tuvieron, lo curioso es que son un antecedente de lo que después de la Segunda Guerra Mundial se va a llamar los bestsellers, que van a aparecer así, y son un antecedente porque venden miles y millones de ejemplares. Y los casos, como bien señalaba Daniel, del coronel Ignotus y de Jesús de Aragón, Capitán Sirius, eran esos. O sea, es que hoy esto se ha olvidado, y está muy bien volverlo a traer al hilo de Jesús de Aragón, es reconstruir una parte de la historia de la literatura española que estaba absolutamente desaparecida. Una parte, además, que hurtaríamos a miles de españoles que leían estos libros y que tenían unas ediciones que hoy ya quisieran muchas de las novelas que se publican. Hasta ahí, bueno, era novela popular, generalmente tampoco era muy bien, pero hay casos aislados en los que esa novela popular sí se convierte en objeto de historia literaria, y es el caso de Jesús de Aragón. Pero por qué no ha sido hasta aquí, por qué no se ha producido ese hecho, por qué todavía cuando ustedes lean, si están muy deprimidos, un manual de historia de la literatura española, no aparecen estos géneros. Bueno, voy a tratar de explicar rápidamente y con eso ya termino, no me quiero alargar mucho. Y permítame que lo vaya más o menos leyendo. Pero es curioso que en la historia de literatura española, desde prácticamente su arranque, el género de la literatura fantástica ha pasado a un segundo o tercer plano, eclipsado por lo que se llamó lo genuino español, que era la novela picaresca. O sea, parecía que lo único que se podía escribir en España, y era tan genial la novela picaresca, que prácticamente nubló y eclipsó a todos los demás géneros. Y así pasaron siglos. No es que no se escribiera un notable género fantástico, que se escribió a lo largo de los siglos, en el siglo XVII, Céspedes y Meneses, o en el siglo XVIII, Agustín Pérez de Zaragoza, autores que les recomiendo. Y no digamos ya con la ilusión del romanticismo, donde toda esta cosa de las ruinas, los fantasmas, las leyendas, los castillos, los monasterios perdidos, van a tener un... O sea, las historias de fantasmas, y esta es una historia de fantasmas, menuda historia de fantasmas, los relatos truculentos, y esta es una historia truculenta, y el terror, y esta a veces da miedo, ocuparon buena parte de nuestro particular buro romántico. Piensen, por ejemplo, en las leyendas de Becker, las maravillosas leyendas de Becker, o los cuentos de Pedro Antonio de Alarcón. Pero parece como si se tratara de una literatura menor. Parecería como la zarzuela respecto a la ópera, como si fuera algo de un género menor. Y, como se ha escrito, hasta fechas muy recientes, lo fantástico no ha recibido la atención crítica que merecía la mayor parte de los estudios y de las historias literarias, que estaban gobernados por una concepción, digamos, que veía en el realismo una característica esencial y definitoria de la literatura española. No es cierto, pero ha sido así. La apertura, esto cambió, y ya hacia... En el 2010, por ejemplo, se publica en Insula, una revista de Insula, un número que se llama Lo Fantástico en España, en el que vienen a decir los que se dedican a coordinarlo, y permítanme que lo cite, dice, todavía hay quien se sorprende cuando se reivindica la existencia de una tradición fantástica española. Pero esta que surge en el romanticismo y llega sin interrupción hasta nuestros días, que está formada por autores, y agárrense bien a la silla por los que voy a citar, tan centrales en el canon literario como Espronceda, Zorrilla, Alarcón, Becker, Galbós, las novelas... Miau, por ejemplo, es una novela prácticamente de terror, es una novela de misterio. Pardo Bazán, todas las historias tripulentes de Pardo Bazán, Pío Baroja, Bajinclán, Unamuno, Max Sao, Juan Benet, y hoy, por ejemplo, podríamos citar Javier María, José María Merino, Cristina Fernández Cúbas y todos los que quieran. Además, y dos grandes escritores que pasaron también eclisados cuando ellos fueron los maestros en la segunda mitad del siglo XX español, que eran el gallego Álvaro Conqueiro y el catalán Joan Peruch. ¿Por qué se producía eso? Se producía por un tosco concepto de realidad, una especie de concepto de realidad que acaparó la atención de la crítica y entonces, por lo tanto, de los lectores, hasta el punto de que todo lo que no mostrara unos supuestos o ingenuos visos de realidad era relegado al curso lateral. ¿Cuál es el objetivo de la literatura fantástica para poder disfrutar del libro? El objetivo de la literatura fantástica es, precisamente, desestabilizar los límites de ese concepto de realidad. Es decir, perturbar al lector, trastornar al lector, cuestionar los sistemas de validez de los sistemas de percepción de lo real, que todos compartimos, postular excepciones al orden de lo real. Todo lo que estoy citando está en la sombra blanca de Caserán, que además derivan hacia la más pura, y esto es lo más divertido para un lector, para la más pura e inquietante inestabilidad. Uno no se siente, o sea, uno tiene, ya saben todos, ¿por qué vemos películas de miedo? Salvo que seamos moderadamente masoquistas, que probablemente también, vemos películas de miedo porque el miedo no nos da cierto hacer. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la escena formidable del niño con el triciclo en el hotel de resplandor, cuando la cámara, además de Kubrick, formidablemente bien, mete la cámara a la altura de los ojos del niño, el niño va con el triciclo, pasillo a pasillo, en un desierto, en un enorme, por cierto, hotel de montaña, o sea, que podía estar perfectamente arriba de Bad Saeed, porque no tendríamos el día de Ann Nicholson, pero en fin, buscaríamos a alguien así, pero el niño que va con la cámara, el susto que te pega es espectacular, y en el fondo no te tapas, ni tampoco te levantas, y no quiero seguir viéndolo, no sigues viéndolo. Y eso que cuenta precisamente la estructura fantástica, o el cine, o el género, es esa inquietante inestabilidad que te produce. El efecto de la irrupción de lo imposible, que es difuminar esos límites que habíamos considerado como real. Bueno, de aquellos días a hoy, el género ha logrado un apoyo, y de ahí la oportunidad de sacar este libro, de editar este libro, el género ha logrado un apoyo popular, memorable y merecido. Ya se han incorporado autores, lectores, los críticos, el sector editorial, y también, por fin, el más difícil de todos, porque vive en una burbuja terrible, que es el mundo académico. Pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, la cuestión, Daniel ha señalado las obras de Jesús de Aragón, y entonces sí es verdad que hay como una especie de triángulo de la novela. La novela es, por un lado, tiene un origen o tiene una tradición gótica, de los elementos que aparecen, el castillo, los templarios, los pasadizos secretos, es decir, tiene esa parte gótica con tradición. Por ejemplo, la novela arranca con el canon de la novela gótica, la novela arranca con una tormenta que te cagas, bajando de Navacerrada, es decir, a ver quién resiste eso en una noche, que además yo estoy convencido que antes las tormentas y las ventiscas eran mucho más que lo que tenemos ahora. Y arrancan en ese espacio. La novela gótica es siempre lo mismo, o casi, o la Casa Encantada, donde uno entra y empiezan a sonar cosas, y crujan los muebles, y hay voces, y siempre hay a alguien que han matado y que aparece porque le hicieron algo malo y tiene que vengarse, o es la tormenta, es el castillo que está abandonado, y entonces esa novela gótica aquí aparece. Pero aparece la ciencia ficción, aparece la condición de ingeniero, porque es probable que el tipo no ejerciera de ingeniero, pero hay una parte muy importante, hacia el final de la novela, donde hay toda una descripción científica, en cierto sentido, que se acerca mucho a la ciencia ficción. La narrativa fantástica de Jesús de Aragón entronca además con autores decimonónicos, porque claro, en literatura nada surge, como de ningún sitio, nada surge de la nada. En la literatura y en este tipo de obras, como en todas, como hasta en el lazarillo, la literatura surge de la literatura. Es decir, entonces la clave es ver dónde están los préstamos o las lecturas que han inspirado a un escritor o que le han llevado a crear su mundo propio, pero que al mismo tiempo ha tenido, digamos, unas referencias. Está en autores decimonónicos, en Jesús de Aragón, del corte extravagante de Enrique Gaspar y Rimbau, por ejemplo, y de otros posteriores al segoviano Aragón, de Jesús de Aragón, como César Mallorquí, Juan José Plans, José Luis Garci, cuando escribía relatos de ciencia ficción, sobre todo, o actualmente un escritor de mucho y notable éxito, que es Félix J. Palma. Es curioso, insisto, que este ingeniero de profesión, que se dedica, como nos ha contado Daniel, a muy celebrados manuales de contabilidad, los viajes imaginarios, las islas y los continentes enigmáticos, las máquinas voladoras, los artilugios sorprendentes, los héroes art deco y las protagonistas sofisticadas, se apagaron radicalmente. Y ahí, por eso que esta publicación de La sombra blanca de Casarás constituye no sólo una celebración, la verdad, sino un acto de justicia literaria para el autor. Esta es una narración que se inscribe en las páginas perfectas de la tradición de la novela fantástica española, que muestra una velada herencia cervantina, porque tiene una ironía, toda la ironía tiñe la novela. Parece como si se lo tomara en serio, pero al mismo tiempo no se lo tomara en serio. La escena, permítame que se lo adelante, pero no quiero desvelar nada, pero hay una escena en la que aparece la policía, la policía secreta, por supuesto, de Segovia, con el inspector Serrano al frente, que no tiene desperdicio. Y ahí hay un juego muy cervantino, muy de ironía dentro de la propia novela. Es muy cervantino las historias intercaladas, ya saben, casi como las muñecas rusas. Yo empiezo a contar una historia, esa historia que estoy contando, estoy contando uno que me la contó a mí, ese que me la contó a mí, ese la contó a otro, y hay un momento en el que tienes que parar y casi pillar un lápiz y decir, bueno, vamos a ver, estamos en la casa del cura de Balsahí, está hablando el viajero que ha venido, pero el viajero está relatando una leyenda. La leyenda viene, eso es formidable dentro de un espíritu, eso es un esfuerzo, como esas muñecas rusas, que casi es un espejo sin fin. Es una obra en la que se oye el eco, por ejemplo, las leyendas y los misterios de un portento de novela, esta sí que es gótica, la gran novela gótica, que es el manuscrito encontrado en Zaragoza del noble polaco Jean Potovsky, que transcurre en la guerra de la independencia española, y de otros clásicos como Walpole Lewis o M. R. James. Es también un museo, el cúmulo aterrador de castillos, huidas, apariciones, palacios ensangrentados, ningrovancia, orgías, probablemente lo de las orgías viene por lo del 39, como ustedes saben, a partir del 39 se acabaron las orgías, sentencias, aquelarres y templarios, con el soberbio además telón de fondo de los extraordinarios bosques de Balsaín y las ruinas de Casaraz, yo no les voy a decir a ustedes que era la Casa Arazo, construida en 1556 por Felipe II, de acuerdo a la recomendación de su consejero Francisco Araso, pero todo además lo tiñe bajo el manto silencioso de Peñalara, se oye Peñalara. Es una historia sugerida, tú lo contabas muy bien Héctor, una historia sugerida seguro por algún relato oral escuchado a la luz de la lumbre en los largos inviernos se gobierna. Es hojosa de lectura, es original, es vertiginosa y es inquietante. Jesús de Aragón es un creador de ambientes. Hay un momento en el que está teniendo la novela y parece que estás sentado con el cura, con el médico y con los demás y tú estás dentro de ese salón, de la chimenea. Además de esos elementos que señalaba Daniel muy bien del costumplismo que juegan un efecto muy positivo, muy revelador en la novela porque la hacen avanzar pero te dan proximidad. Si todo fuera templarios, bueno, si fueran todogías tampoco estaría mal, pero en fin, templarios, aquelarres, ruinas y tal, al lector le distanciaría, estaría oliendo, pero no, hay un momento en el que hay una enorme proximidad y eso es el costumbrismo como cuando por ejemplo interrumpen la acción o la narración de alguien porque siempre alguien le está contando una historia y se levantan para echar fuego o para traer café y en ese momento uno pensaría, no, está rompiendo la narración, no, todo lo contrario, la está aproximando al lector, ¿no? Logra el clima adecuado, atrapa al lector, le lleva y le trae a través de sus páginas una especie de vaivén vertiginoso. El clima de la noche de tormenta en que se narran las historias, esas notas costumbristas que le digo junto a los acontecimientos fantasmagóricos y el gran homenaje que rinde sobre todo y eso es verdad, el gran homenaje y la verdad, es el gran homenaje que rinde a estas tierras segovianas, o sea, la verdad que es increíble que un escritor de este calibre y con el cariño y con la capacidad de descripción que ha hecho de todo este, de todas estas tierras, tengamos hoy todavía en 2014 que está reivindicándole y que está recordándole a sus paisanos y sobre todo a las autoridades como se decía antiguamente, competentes, en fin, que aquí tienen un gran escritor y que debería ser objeto de una mayor atención. La descripción del paisaje de los atardeceres, de los bosques y de las montañas, de los cielos y de los senderos señalan a un escritor de fuste. Sus personajes, como les decía, son en el habitual escenario de lo fantástico seres de carne y hueso. Son personajes complejos, contradictorios, inquietos y curiosos y los diálogos son también lo de la propia disposición de la novela. Insisto, yo termino que lo sorprendente es que un escritor de esta categoría de tal calidad e interés literario no haya recibido hasta hoy y todo gracias a los esfuerzos que son de Ícaro la presencia y la atención tanto de Balsaín como de la granja que se merece. Es, y hagan caso, créanme, una de las grandes figuras de la literatura fantástica española y en español. Y bueno, sería que esta estupenda edición fuera el acicate para que sus paisanos y el resto de los lectores llevaran a Jesús de Aragón al lugar preeminente que le corresponde. Aplausos 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 Buenas tardes ¿No nos sorprende que no haya habido traslación al cine de la novela? Al menos al cómic Hablo yo rápidamente Si es que no ha habido un intento Yo lo que vi leyendo la novela ahora lo que vi es que hay hay una serie de televisión formidable pero formidable una serie de televisión Que además este hombre tuvo alguna vinculación con Neville o no? Porque no con la torre de los siete jorobados llegó a contactar con él Sí contacto con él para parece ser que bueno Neville estaba en otro mundo era un escritor ya más que consagrado y contacto con él para dar las gracias por lo que había hecho de una manera pero vamos no es difícil que llegue esto al cine cuando no se conoce al autor prácticamente no existe la posibilidad de que tenga textos o que haya escrito o tenga escritos que no haya sido publicados no crees que sería interesante que me lo voy a contactar con los herederos sobre todo en relación con Balserín a la granja que puede tener cosas él nació aquí es factible de la familia yo sé que bueno que hay gente de Balserín que sí que ha contactado con la familia y supongo que bueno algo habrá que tenga algún manuscrito publicado sin publicar pues me imagino que solo ellos son los que podrán decir que no se ha contado yo que no se ha contado yo yo me imagino que es la familia pero vamos yo sé que sí que se ha contactado con ellos y luego había que ver también hasta qué interés tienen la propia familia en sacarlo o no yo creo que es difícil de que haya novelas escritas que no haya porque cortó radicalmente y su producción es muy limitada él escribía él trabajaba y daba clases de contabilidad y escribía en casa por la noche nunca se tomó el escribir nada más que se nota que es un escritor de raza y que le gusta escribir pero no escribe porque le gusta no porque piense con ello hacer carrera ni acumular manuscritos yo me imagino que es difícil que sobre todo después de la guerra hace tantos años murió en los 70 en fin hay casi 30 y tantos años que podía haber movido esos papeles y no han aparecido es que no aparte si no recuerdo yo mal el acuerdo un poco en el que llega cuando escribe la la torre de los siete jorobados un poco es el si tú haces un buen trabajo te vamos editando lo que escribas con lo cual esa es una condición ¿no? si era un poco el acuerdo pero me imagino que lo que él realmente consideraba interesante de publicarse será el republicado y el resto o nunca lo escribió o nunca se preocupó o consideró que mereciese la pena el que fuera el que fuera publicado en eso siempre aunque es un mundo de traiciones absoluto porque la voluntad del escritor nunca se respeta vamos no la respetan los familiares sobre todo si ese escritor tiene éxito porque en fin es un foco de financiación o sea ha pasado con muchísimos el caso más famoso y a través de ustedes siempre repetido es el de Kafka ¿no? o sea pidió a su amigo Max Brod que quemara todo y el amigo no quemó nada le traicionó le traicionó a él e hizo que en cambio todo el mundo disfrutara con Kafka pero ha habido otros casos también dentro de ¿eh? la Eneida nada menos ¿no? la Eneida que a veces el escritor da una Borges tenía dos libros que no quería que había publicado en su juventud que se arrepentía él tenía un concepto de la obra completa como una obra coherente y esos dos libros que los había escrito en años alocados con poemas dedicados a la revolución rusa nada menos y exaltación de los bolcheviques y tal pues él eso después no lo quiere publicar pero llevó su viuda y lo publicó aunque aunque Borges se moviera en la tumba ¿no? y se acordara de todo ¿no? es decir que eso ah la idea de si hay o no hay que es otra novela de misterio también si hay o no hay documentos vamos o textos escritos de yo puedo volver al ejemplo de Cansinos porque fui compañero de facultad de su hijo y lo conocí bien de Cansinos Asens Cansinos escribe la novela de un literato después del 39 la escribe en su casa y tiene tanto miedo que y la novedad y novedad y novedad y eran unas memorias o sea no había pero tiene tanto miedo que él ingenuamente que había sido el primer traductor había traducido después de Vázquez y Báñez porque la de Vázquez y Báñez es las mil y una noche directamente del árabe y había traducido a Dostoyevsky y a Tolstoy directamente del ruso se piensa que por si acaso la policía política franquista un día puede entrar en su casa para registros o lo que sea o buscando libros prohibidos o tal y cual entonces él ingenuamente y a mí me enseñó su hijo dos manuscritos escribió la memoria la novela de un literato en lo que hoy serían las molesquines pero que eran pequeños cuadernos en árabe y en ruso queda ingenuo porque si te pillas me imagino que la policía por muy franquista que fueran tendría traductores de ruso y de árabe para saber que ponía ahí pero fíjense hasta que punto bueno pues hay una especie como de de temor y vete a saber es que es muy sorprendente que un hombre que escribe estos libros viaja a fondo sea de repente justo en el 39 sea cuando deja la ficción es un enigma que podría formar parte de una de sus novelas más preguntas ¿qué quieren? pues nada entonces muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.